Es la cuarta jornada que realizamos de Jornada por la Democracia, que es un ciclo que coordinamos en el municipio de Paraná, en conjunto con el Instituto Nacional del Teatro. En conjunto realizamos lo que es esta actividad que venimos promulgando y en esta oportunidad lo hicimos en el Teatro 3 de Febrero. Sin duda un gran impacto, con más de 300 chicos que vinieron a ver una obra de teatro y después tuvimos lo que fue un taller de Derechos Humanos, todo enmarcado dentro de lo que fueron los 40 años de democracia. Mucha participación de los jóvenes, la idea también de este ciclo es un poco motorizar y seguir apostando a la construcción de nuestra democracia. Este encuentro que sin dudas sigue motorizando y profundizando estas luchas que son tan importantes de cara a la sociedad, también para que los jóvenes se sigan involucrando en todo lo que tenga que ver con participación ciudadana, con todo lo que tenga que ver en defender nuestros derechos conquistados desde el 83 a esta parte. Así como estamos muy, pero muy contentos y contentas. Estuvo buena la obra, creo que me pareció excelente. Más que nada nos llevamos un lindo aprendizaje y yo que no soy de acá, estuvo bueno conocer acá el teatro. Creo que podría haber más charlas así para mala enseñanza de los gurises y está bueno, sí me gustó.